Uuuu, nada igual sin, dale. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más chiquitaste? Cinco o diez. Ya, hazlo. Un poco, un poco. No, 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 no. Ya, hazlo. Ya. Oh, es que está, hasta que se siente. Ya. Cuál se siente, dime. Ya. Ya, hazlo, hazlo, ¿qué más? Se, con set más. ¿Qué es usted? Se, con set más. ¿Qué es usted? Se, mil. ¿Eh? Se, mil, seis, ¿qué? Este. Ah, no, no, no. Ah, nada, ya está haciendo. Se, con set cuál se siente. La encadenada. Se, con set, con set... Puedes de Lorelas. Si. Pues, ah, les che... No, no se hacen las lecciones. Eso es un ál畫. No, cuáles. Estaba así, polos. Te acerca. Y entonces, los... Levende dele. Ah, no requiere a tonales ¿chlí? De acuerdo. Tomales. El sol. Estas son las últimas obras que está haciendo Alfonso Lo que me está enseñando Alfonso Lorenzo Aquí en Amelialtepec Después de estar allá En la clínica hace unos días Hace unos un mes quizás salió Y esto es lo que Me está mostrando para ver si alguien se interesa Por ahí voy a ponerlos Ahí en el Internet Para ver si alguien se anima A conseguir uno de estos pues Que son muy interesantes De esta etapa nuevamente la lucha Con esta Situación pues que está viviendo Pero un gran pintor pues Necesita ser estimulado Sobre todo en estas condiciones Cuagón te poncho Cuagón Para internet para ver Quien es que su school es Aman 28, mero día de San Miguel 28 de septiembre de 2011 Viene a platicar con él Y este Es lo que veo ahora Su obra Que juega más A hacer los ojos De los ojos Y el robo De los ojos Que juega más